Un equipo directivo formado por su director de alta dirección pública, Salustio Andrade Millalonco, el inspector general Álvaro Ley Bagallardo, el jefe de unidad técnico-pedagógica, Carlos Aguilar Macías. Nuestra escuela se proyecta como una institución inclusiva y democrática. Se desarrolla y se entiende a los estudiantes con un espacio estiguo, seguro, promoviendo la sensibilidad artística, creatividad, sentido crítico, respeto a la diversidad, alta autoestima y valoración en el centro natural y la cultura.